En la suite, 16, lo que empieza, no termina Termina y va, a la edad, en mi nada, yo soy compañía Era ese sabor en tu piel, ha sufrido vuelto con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así, ya sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante Lo he hecho y se ha hecho, volvié a tropezar con la misma piedra que hubo siempre Si estoy entendiendo nada más que ser mal connecting nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche, impaciente Fue una llamada en la recepción Cuando se quejaba, la 17 No puedo hacer nada normal Acabar eligiendo tan mal Me tenía de hombres, soy toda una experta Siempre en repetir mis errores No hay ceguera, peor Que no querer mirar Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo Dejarlo pasar Lo he hecho y está hecho Volví a tropezar con la misma Piedad que hubo siempre Si se está entendiendo Todo más que hace mal De esta antigua nunca es suficiente Nunca me he sentido fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Y en eso lo decido yo Lo he hecho y está hecho Volví a tropezar con la misma Piedad que hubo siempre Si se está entendiendo Todo más que hace mal Y contigo nunca es suficiente Si se está entendiendo Todo más que hace mal Volví a tropezar con la misma VEGodEPo Gracias por ver el video.